Muchísimo también su presencia y acompañando al presidente municipal de Ciudad Juárez, al licenciado Cruz Pérez Cuella. Agradezco también muchísimo la presencia de cada uno de los directores y las directoras, compañeras y compañeros que han hecho posible que este trabajo se presente el día de hoy. Y de antemano agradecer la confianza al presidente municipal que nos encarga esta encomienda y sobre todo con la intención de lanzar una aplicación para generar un gobierno moderno, una administración moderna, un Juárez moderno. La aplicación, si me apoyan ahí, por favor, los compañeros, quisiéramos darles a conocer. Ahorita, previamente, antes de que arrancáramos, les hacíamos de su disposición este código QR para que lo puedan descargar más fácilmente. Para quienes traen iPhone, pues está disponible en App Store. Y para quienes traen Android, está disponible en Play Store de una manera muy fácil con el código QR. Esta aplicación se llama Juárez Cruzadas por tu Ciudad y la intención es interactuar de manera muy dinámica y muy fácil al alcance de un clic con la tecnología que todo mundo ahorita en estos días utilizamos para todo nuestro trabajo. Es a través de un chatbot, a través de WhatsApp o a través de una aplicación. Lo que viene siendo, bueno, pues aquí está disponible el código QR, una aplicación móvil, y el teléfono de WhatsApp en donde vamos a poder interactuar para brindar los servicios de la administración pública. Aquí están los directores y las directoras quienes nos hicieron el favor de poner a disposición toda la información de su dependencia para las consultas que el ciudadano o la ciudadana tenga a bien querer llevar a cabo un trámite o un servicio. El servicio es en dos vertientes, trámites o servicios. Y el teléfono es 656-980-2511. Es tan fácil como registrarlo en contactos en su teléfono móvil. Y posteriormente, para lo que viene siendo el WhatsApp, vamos a hablar de dos vertientes. El WhatsApp sería únicamente mandar una palabra hola. Y de manera inmediata les va a ir contestando el WhatsApp para ver qué es lo que quieren o qué necesitan en ese momento. Si es un trámite o un servicio, los va a ir llevando de manera sistemática y ahí pondrían trámite. Bueno, pues ya les va a arrojar las opciones. Hay que poner las palabras claves como permiso, en caso de permisos vehiculares, en el ejemplo de vialidad. En el caso de comercio, sería un permiso de comercio y les va a arrojar las opciones que vayan necesitando el usuario. En el sentido de los servicios, serían los reportes en tiempo real, de los reportes que se deseen hacer, como topes, bache, alumbrado, limpia y demás. Bueno, aquí viene la explicación de una manera muy breve. Está muy amigable. Tenemos una animación que se llama Celia, quien nos va a estar interactuando y nos va a estar contestando de una manera muy animada. Le damos. Son ejemplos de cómo se arrojan las respuestas por parte del chatbot en WhatsApp. Agradecer infinitamente también el apoyo y el soporte técnico por parte de la dirección de informática. Gracias, Anel, por todo el apoyo que nos han brindado, porque, bueno, pues esto es un servidor en donde toda la información que comprende a la administración municipal se va desarrollando, se va compartiendo. En la cuestión de los servicios hay reportes, hay consultas también, o los resultados le damos. Son la consulta de los trámites también, se sube una fotografía ahorita, si gusta lo hacemos de manera interactiva, en vivo. Le damos. Y, bueno, tenemos también un video que nos gustaría, pues, compartirlo con ustedes. Ciudad Juárez es un lugar lleno de vida y energía, pero sabemos que hay cosas por mejorar en nuestras colonias. Soy Celia, tu asistente virtual de Juárez Cruzadas por tu ciudad. Estoy aquí para ayudarte a hacer reportes y mejorar nuestras colonias. Solo tienes que enviar un WhatsApp al 656-980-2511 o descargar la aplicación de Juárez CPC, desde iOS o Android, y decirme qué problema tienes en tu colonia. Ya sea una luminaria averiada, un bache en la calle o el pasto sin cortar en el parque, yo puedo ayudarte a reportarlo. Además de los reportes, puedo proporcionarte información sobre los trámites municipales. ¿Necesitas solicitar un permiso o conocer los requisitos para abrir un negocio? Tengo todas las respuestas. Unidos, estamos construyendo un Juárez mejor y más hermoso. Cada reporte cuenta. Con Celia a tu lado, mejora tu colonia y obtén información sobre trámites municipales. Sigamos unidos transformando Juárez. Muy bien, abrimos para las preguntas. Les va a arrojar un folio, un número, que es un número de reporte. Con este número de reporte le podrán dar seguimiento en la misma aplicación para la cuestión de la solución del trámite o el servicio que hayan solicitado. ¿Sí? La cuestión de seguridad pública es directamente en el 911. No queremos invadir funciones o atribuciones de cada uno. Esta es una aplicación para mayormente brindar servicios y trámites. Y lo que viene siendo el 911, pues es la respuesta inmediata de acuerdo. Y ahí los canalizan de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Los permisos vehiculares, los trámites y la semaforización o topes o el pintado de lo de control de tráfico. Pero ya si reportes de otro índole, pues ya serían el 911. Fue muy claro y fue muy preciso al darnos la indicación. Realmente el proyecto lo encabeza el presidente municipal. Los esfuerzos, pues cada una de las dependencias lo hace posible y las expectativas son muy grandes. Precisamente el reto para la administración es poderle dar solución a la ciudadanía de una manera inmediata. Es lo que la ciudadanía espera de nosotros. También con la palabra muy seria de lo que se puede y lo que no se puede resolver. Obviamente, en cuestión municipal, pues echarle todas las ganas, así como nos lo ha marcado el presidente municipal. El servicio que sea. Si es una luminaria, está programado para darle toques. Toques es generar nuevamente la insistencia, ¿no? Es para dentro de 24 horas lo que viene siendo luminaria, es de acuerdo al servicio. En el caso de... hay otros servicios que duran hasta 72 horas o una semana, de acuerdo a la complejidad o al presupuesto, obviamente, de cada servicio que se solicite. El seguimiento lo va a dar cada una de las dependencias de manera ya personal. Les van a llegar, así como el ciudadano o ustedes puedan tener acceso a la aplicación, cada una de las dependencias ya está capacitada para recibir lo que viene siendo de manera permanente, de manera diaria, lo que vienen siendo los reportes. Y ellos mismos, cada dependencia estará enviando la comprobación. Es decir, si esta luminaria, el ciudadano mandó una fotografía, hizo el reporte, la dependencia involucrada va a enviar, también tiene la manera de cómo enviar ya cuando esté resuelto el problema. Y ellos mismos van a ir cerrando las solicitudes de acuerdo al estatus que se encuentre cada uno de los reportes. Y bueno, esa va a ser una interacción de manera permanente y va a tener la disponibilidad cada una de las dependencias, al igual que el presidente municipal, va a poder checar de manera diaria cuáles son los reportes de cada una de las dependencias, cómo va avanzando en la cuestión de las soluciones de cada uno. Ok, vamos allá atrás con...